Un texto de Sergio Pitol, una de las grandes glorias de nuestro país. Hoy me preguntaba una de mis personas favoritas en el mundo que le decía yo que siento que a veces el maestro Pitol es muy peluceado dentro del ambiente literario y me decía que ¿a qué atribuía eso? Yo le dije honestamente, bueno, pues es que en México también tenemos a Rulfo, ¿no? Entonces como que está muy cañón competir contra Rulfo. Aún así yo creo que los cuentos de Sergio Pitol me parecen fabulosos y me encantan. Y ahora que estaba seleccionando el texto para el día de hoy, pues la verdad es que dije es que necesito volver a leer a Pitol. Es toda una experiencia y se los recomiendo mucho. Y como estamos en septiembre, pues vamos a revisar autores mexicanos. Y bueno, pues esta vez les quiero compartir una parte de Victorio Ferri cuenta un cuento que, bueno, yo tengo esta edición que ustedes van a decir que Oldie, pero así de Oldie. Es un texto, está editado dentro de los cuadernos mexicanos que editaba la Conasupo y la CEP. Es una colección bellísima. Yo tengo varios ahí, sobre todo de mis escritores favoritos. Tengo algunos de Inés Arredondo, tengo algunos de Riva Palacio, tengo algunos de Tablada y demás. Pero miren, eran ediciones que se publicaban así, pues de manera muy equis y que eran parte de la colección CEPA. Y cada uno costaba 6 pesos y 10 pesos. Y ustedes podían comprarlos también en la Conasupo. Y bueno, pues este es, por ejemplo, una selección de Pitol en donde incluye Amalia Otero y otros cuentos. Un libro bastante padre. Que por cierto, he estado consiguiendo toda esa colección en las librerías de viejos de donceles de la Ciudad de México. Y si ustedes también tienen la oportunidad, vayan ahí porque ahí están casi todos. Nada más que, bueno, ya los que son más especializados o así ya cuestan un poquito más, pero sí están ahí. Así es que si tienen chance, pueden ir ahí. Y si no, también les conseguí esta semana el texto que aquí nos va a ayudar ahorita la producción a compartírselos para si ustedes quieren leer el cuento completo, pues vayan a ese link y lo lean. Pero mientras tanto vamos a leer una parte de eso que se llama Victoria Oferri cuenta un cuento. Y tiene un epígrafe muy padre porque este cuento se lo dedica Pitol a Carlos Monsiváis. Y dice, sé que me llamo Victoria, sé que creen que estoy loco, versión cuya insensateza a veces me enfurece, otras tan solo me divierte. Sé que soy diferente a los demás, pero también mi padre, mi hermana, mi primo José y hasta Jesúsa son distintos y a nadie se le ocurre pensar que están locos. Cosas peores se dicen de ellos. Sé que nada nos parecemos al resto de la gente y que tampoco entre nosotros existe la mejor, la menor semejanza. He oído comentar que mi padre es el demonio y aunque hasta ahora jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal, mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. No obstante que en ocasiones me enorgullece, en general no me place ni me amedrenta el hecho de formar parte de la progenie del maligno. Cuando un peón se atreve a hablar de mi familia, dice que nuestra casa es el infierno. Antes de oír por primera vez esa aseveración, yo imaginaba que la morada de los diablos debía ser distinta. Pensaba, es claro, en las tradicionales llamas. Pero cambié de opinión y di crédito a sus palabras cuando luego de un arduo y doloroso meditar se me vino a la cabeza que ninguna de las casas que conozco se parece a la nuestra. No habita el mal en ellas y en esta sí. Y bueno, pues ahí continúa un texto que la verdad es que es terrible, 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 pero que además es parte del universo que después expande también justamente Pitol en un cuento posterior que se llama Los Ferry. Y en donde cuenta pues ya otra parte de la historia de esta familia con este cacique y con este personaje principal, Victorio, que se convierte en un tema muy importante dentro de la obra de Pitol. Y que si ustedes leen el cuento van a saber por qué es tan sobrenatural que este personaje en particular cuente un cuento. Así es que si ustedes quieren leerlo, pues ahí ya les dejamos el link para que vayan y lo revisen. La verdad es uno de mis cuentos favoritos, se los recomiendo totalmente. Y el otro, el de Los Ferry, todavía no lo he conseguido, fíjense, pero en algún momento que lo consiga se los voy a pasar para que lo lean. Y bueno, pues como les cuento, esta forma parte de la gran, 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 del gran cosmos de la literatura de Pitol que siempre está entre lo sobrenatural y lo fantástico. Y que además es una cosa fabulosa que él desarrolla con toda la maestría que el maestro Pitol tenía para hacer estos textos.